Moradores de los asentamientos humanos del distrito de Pueblo Nuevo recibieron 3.500 kilos de jurel y caballa juvenil que fueron decomisados por el Ministerio de la Producción, Produce. Los inspectores de la Dirección General de Supervisión y Fiscalización de dicha cartera incautaron el recurso marítimo por poseer tallas menores y estar impedidos de ser comercializados. Esta donación fue gracias a las coordinaciones realizadas por la señora alcaldesa Mariela Ormeño de Peña. Entre el Ministerio de la Producción, los beneficiarios manifestaron estar muy contentos con la entrega del producto marino y agradecieron el apoyo brindado por la primera autoridad edil del distrito de Pueblo Nuevo. Señora, buenas tardes, muy contenta por este donativo. Claro, es un apoyo que nos brindan como ama de casa que son. Y está muy bien lo que la señora Mariela está haciendo porque algunos ni se acuerdan prácticamente de los candidatos de nosotros como madre y como ama de casa que somos. Gracias. Gracias por la señora alcaldesa. Ay, estoy muy agradecida porque nos han dado unos pescados para freírnos con su yuca. Muchas gracias. Señora, buenas tardes, muy contenta por la señora alcaldesa. Claro, pues, y que sea contenta y está dándonos a nosotros, ¿cierto? No, no, ya, ya, ya. Me va, me va. Que sigue, vaya, vaya. Me atiende para acá, vamos a ver. El Ministerio de la Producción, el Ministerio de la Producción, se han llevado una carga de ese producto marino. Gracias. Una parte de todo es el productor. ¡Otro, otra, otra! Gracias.